Empezar en 3, 2, 1 Pero es de locos En plan, ¿cómo puede ser que venga una persona que en sus últimos 10 mensajes sean de palo? Baneame, por favor Holy shit Cami está con Shiro, qué fetidos IRL Madre mía, Shiro es como un tonel, ¿eh? Hostia, es como dos toneles, ¿eh? Chavalito hater, con el que he estado hablando ¿Quieres van o quieres portarte bien? Te doy la oportunidad Ya acabo de abrir stream, estoy friendly, ¿sabes? Aún no he jugado ninguna partida en LOL Aún estoy buena onda Me portaré bien, jaja Chéquame a mí Chat, nos voy a chequear a todos ¿Os acordabais que me dolía que flipase el pie y que no podía andar? Pues me he estado poniendo una pomada y haciéndome unos masajes Y ahora no me duele tanto Así que pinta bien Por cierto, muy probablemente dentro de un par de semanas o así Suba a Future para hacer un sparring Quizá lo hacemos en stream Quizá lo hacemos para YouTube Hemos de decidir Te veo saliendo en mil maneras de morir No creo que sea como desigualado Un combate contra Future En plan, un combate de sparring contra Future Para empezar, un combate de sparring es para entrenar En plan, nunca debería ser un sparring desigualado Pero aunque fuera un combate No sería muy desigualado ¿Cómo que no? Chat, que estoy muy bien Que estoy en forma Es decir, que he mejorado mucho en el último mes y medio Entrenando El pie como va El pie va Ni va ni no va Ayer aún me dolía un montón Me hicieron un masaje en el pie Me pusieron cremita Me tomé un ibuprofeno Me puse una plantilla Y no me dolía Nada Hoy me he levantado y me dolió un poquito Pero en general, bien La novia de Grefg quiere que le enseñes a preparar la camp para ir a esquiar Cuando quiera Simp No, coño Para mí me llevo bien con Gemma yo Me refiero, hemos ido alguna vez a hacer esquí de montaña y tal Me han hecho cosas con Grefg con donde ha venido Gemma también ¿Cuántas copas tenés? ¿Cuándo es el shock challenge? Aún no se ha anunciado Y se anunciará dentro de poco Chileacha, todo su tiempo Chat, es que tengo visita hoy Y como tengo visita En plan, nunca tengo visita yo ¿Y qué de la visita? Chat, ¿por qué creéis que tiene que ser una minita? ¿Por qué no puede ser un amigo? Es decir, ¿os pensáis que si me visita alguien y no hago stream es porque es una minita? Puede ser un amigo Pues eso, haré 4 o 5 horitas de stream Y llegar a un punto en el que diré Juego hasta que pierda una partida Perder la siguiente y cerrar el stream Perder la primera Nah, shut up ¿Qué hiciste ayer y por qué no hubo stream? Chat, porque ayer estuve entrenando Mentira, shut up Nah, pero actually, hablando en serio Ayer entrené en una hora Hice o una hora y cuarto O una hora y vende No sé lo que hice exactamente Simulé dos combates De sombra Uno sin peso Y uno con peso Es decir, dos combates como los que haremos De 5 rondas Aproc 6 rondas Creo que hice 5 rondas 3 minutos De sombra 1 minuto de descanso 3 minutos de sombra 1 minuto de descanso Eso, hasta 5 Una lo hice con peso El otro lo hice sin peso Y luego hice Ronda de flexiones Abdominales Sentadillas Y cosas así Y las otras 23 horas Shut up, chat Los perdiste Se ganó el niño de 15 años Al final El sparring era hoy Hoy llega el sparring Contra el niño de 15 años Pero lo he cancelado Porque me duele el pie Y no puedo andar aún Así que lo haremos Seguramente Miércoles que viene O así Se cagó Chat, que me duele el pie Es que no quiero forzar ¿Sabes? Me refiero Si fuerza Es decir, ahora mismo me dices Bueno, vale El día del combate con Reven Pégate con él Me puedo pegar con él E ir al 100% ¿Qué pasa? Que después de ir al 100% Probablemente tenga que ir al puto médico Porque no podré caminar Durante dos semanas La cuestión es No quiero forzar más de la cuenta En plan, puedo entrenar Por ejemplo, antes de ayer Ayer, antes de ayer Vale, antes de ayer Hice una hora de piscina Ayer No, en plan El pasado de antes de ayer ¿Cómo se dice? El pasado de antes de ayer Antes Ante ayer Really? Bueno Pues hace tres días Hice Hace tres días Hice una hora de natación Antes de ayer Hice una hora de natación Ayer hice sombra Es en plan No estoy entrenando Nada de Lo que viene a ser Movimientos de boxeo Con piernas Porque me duele mucho el pie Pero estoy aprovechando Para hacer otra clase de entrenamiento Si realmente me hago daño en el pie Pues no podría hacer ni eso Simplemente hago cosas Que sean como Extremamente suaves Pero bueno Contento Están yendo muy bien los entrenos Me refiero Mi nivel de progresión Ha sido esto Mira Este es mi nivel de progresión ¿Vale? Esto es Esto de aquí es el tiempo Esto es el nivel ¿Vale? El nivel de poder Esto es mi nivel de poder Mi nivel de poder Cuando empecé Era cero Es decir Esto es el primer mes Este es el segundo mes Que es por donde vamos ¿Vale? Y estas son las semanitas del mes El primer mes fue así ¿Vale? Mi nivel fue así ¿Vale? Más o menos En plan subió un poco Así ¿Vale? Pero luego Ahora estoy así Ahora estoy así Boom Boom Y estoy a punto de hacerlo logarítmico Y empezar a ir así Qué locos ¿Vale? Pero Ahora mismo No, ahora en serio En plan Lo que sería exacto Sería así Ya Este sería mi progreso Esto es bastante acúrate Es como que El primer mes y medio No progresé mucho Porque siempre me dolía algo Y me limitaba mucho Entrenar Pero en plan Estas últimas semanas Estoy teniendo una mejora Muy, muy tocha Así que Estoy contento Menos por el hecho Que me duele el pie ahora Y no puedo andar Pero Esos son kilos Shut up Es que ¿Por qué va con Rumble? ¿Qué se piensa? ¿Que es Reven o qué? ¿Tiene una mano para jugar? Chat Ojalá 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 Blalalek Haga lo mismo Que en la LCS Y me dejaran comentar Los partidos Sería la polla Los comentaría todos Aunque seguramente Si hicieran eso Ibai haría lo típico De Kasteo Y tal ¿Sabéis? Y la meta Del TTR Mira si queréis Os meto una meta nueva De que a los 5000 subs Hago un sparring Contra future En stream No llegaste Ni a los 4k Si llegamos a los 4k Pero a los 5k No he llegado nunca Mi récord ha sido Como 4700 Creo que sí Pero no sé La realidad es que Nunca me ha parecido Como extremadamente relevante El número de subs Me parece como muy Muy cake Es decir En Estados Unidos Quizás sí son más relevantes ¿No? Porque Nadie agradece subs Nadie hace sorteos Nadie hace nada de esto Aquí pues ¿Quién tiene más subs? Pues el que agradece Todos los subs El que Obviamente La cantidad de viewers Que tengas ayuda Pero el que agradece Más subs El que hace más sorteos El que hace más cosas Ya Yo soy una persona que No se me da muy bien eso La verdad Es normal Bueno a ver Esta como mentalidad De attention war Solo está en España En Estados Unidos No está Tío en Estados Unidos Te viene un tío Y te regala 50 subs Del tirón Porque le apetece Apoyar y colaborar Con el canal Literal No quiere ni que Le menciones Hacen esas cosas ¿Sabes? True Es que es cierto Es cierto Son mentalidades muy diferentes Este deporte Tío Literalmente Te tiras por un tobogán Debe tener mucha A ver Obviamente Debe tener su técnica Y su dificultad Pero creo que te estás tirando Por un puto tobogán ¿Será ese el deporte Más useless del mundo? Rollo La mayoría de deportes Tienen como aplicaciones Prácticas ¿Sabes? Es ultra peligroso Llegas a velocidades tan altas Que te puedes matar XD Que me lo imagino Pero me refiero ¿Hay algún deporte Más useless? Hazlo tú cagón No me estoy refiriendo A hazlo tú O no hazlo tú Es en plan La mayoría de deportes Tienen aplicaciones reales En plan Entonces natación Boom Luego puedes ir a la playa Y pues nada O yo que sé O si estás en un En un crucero Y se hunde Pues te salvas ¿Sabes? Lo típico Ir en bici Pues luego Puedes hacer Cosas ¿Sabes? I don't know El boxeo Estás en una discoteca Y te pegas Yo que sé Ya me entendéis ¿No? Lo típico De que todos los deportes Tienen como aplicaciones En la vida real Que puedes hacer algo Pero eso ¿Qué puedes? ¿Qué te da? En plan Te tiras por un tobogán De puertaventura Y vas más rápido que otros ¿Cómo de useless es eso? Es el deporte más useless del mundo El ajedrez Los esports Chat Ahí trabajáis la mente La mente ¿Sabéis dónde se puede aplicar? En cualquier Aspecto Y faceta De vuestra vida ¡No! Va a tomar por culo Nah Pero no va a romper nada El puerto Solamente va a romper la cajita ¿No? Lo otro no lo va a romper O sí ¿Va a romperlo todo? Wait Va a romperlo todo Oh my god ¿Habéis visto qué dolor Las rayadas que le está haciendo Mira la rayada esta Tío Qué dolor A mí esto es lo que me dolería De verdad Con lo bonito que está el barco Con lo bonito y limpio Que está el barco Y mirad eso Chat Cuando esté Starlink Iremos a hacer IRLs Por estas zonas En plan Me cogeré El 4x4 Tío Iremos hasta Hasta medio del puto desierto Y acamparemos Ya o eso también Salió un clip tuyo En un canal guiris Si no Y me estás pasando Un vídeo entero Sin timestamp No sale esto Corchea Oh wait Sí que soy yo Tiempo de salvar el game I guess Qué clean es mi Fiddle Doe Y ese Zonias Nada Papito Está cleanardo Y la perdiste Ya pues estaba tilted Pero qué daño What the fuck ¿Por qué ese daño? Yo creo que es el Horizon Focus Que está como muy broken En Fiddle Sticks Este es brutal Let's go Let's go Wait What Shiro gato Wow Shiro chat Ahora sí que está Mucho más gordo que yo En plan Han habido épocas En las que hemos estado parecidos Donde cuando Shiro estaba Más flacucho Yo estaba más gordito Pero es que ahora mismo Shiro Shiro es Un tonel Que flipas ¿Eh?